Hola que tal familia La Isla TV, bienvenidos a un nuevo video. A Fade le apagaron las luces en pleno concierto en Estados Unidos. Salomón Villada Hoyos, mejor conocido como Fade, es actualmente uno de los artistas colombianos con más éxito a nivel nacional e internacional. Este gran artista actualmente mantiene una relación amorosa con Karol G y ha emocionado a sus millones de seguidores tras confirmar la noticia. Debido a que los rumores viven creciendo desde hace muchos meses y el público estaba atento a todos sus movimientos con tal de contactar la noticia. Pues la carrera de Fade día a día está en ascenso, pues cada uno de sus nuevos lanzamientos cuenta con el apoyo de sus fanáticos alrededor del mundo. Lo cual lo ha llevado a obtener gigantescas cifras en el número de reproducciones de sus temas musicales y presentarse en diversos e importantes escenarios. De hecho, el Fercho, también como lo conocen sus admiradores, se encontraba participando en el Euphoria Latino Mixed Live 2023, el cual se ubicó en un escenario de la ciudad de Dallas, Estados Unidos. Durante el show del novio de la bichota, se evidenció una actitud extraña por parte de producción del evento, lo que generó molestias en el artista paisa y en los seguidores que asistieron al festival, exclusivamente para ver su presentación. En el momento exacto que quedó capturado el video y se viralizó rápidamente en redes sociales, antes conocidas como Twitter, en donde se observaba que mientras el artista interpretaba a Yandel 150, sin previo aviso la producción quita la energía del escenario dejándolo completamente a oscuras por algunos segundos. Aunque se notó la molestia de Faith, el artista colombiano supo manejar lo sucedido y controló lo que estaba pasando en ese momento con el staff del show. Además de eso, aprovechó para asegurar que la situación se le salía de sus manos, pues él llegó a tiempo y ya le estaban pidiendo terminar el concierto. Diciendo estas palabras, mala mía no es, porque yo vine tempranito a cantarles, pero me tengo que ir ya, o nos van a desconectar el sonido. Luego de unos segundos, cuando el escenario se volvió a iluminar, Faith mencionó, muchas gracias, yo llegué tempranito amor, no pudimos sollar par de temas del Fercho. Y hasta aquí con esta noticia familia, nos vemos en una próxima. Chao chao. Chao.